Último minuto, Eddie Hearn buscaría firmar a David Benavides como reemplazo de Canelo y ofrece a B-Ball, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. Ya que Canelo me abandonó, me voy por David Benavides, ¿cómo ven? Pues sí, siguen los ecos, siguen las reacciones y sí, siguen las consecuencias de la decisión de Saúl el Canelo Álvarez por haber firmado con PBC amigos míos. Y es que hoy acaba de salir Eddie Hearn, el promotor inglés, que hasta hace unas semanas era el promotor todavía de Canelo. Ajay, ajay, romper el silencio para decir que le gustaría hablar con David Benavides para hacer unas peleas luego de que Canelo lo haya abandonado. Sí, amigos míos, ¿escucharon bien? Eddie Hearn quiere a David Benavides como el reemplazo de Canelo. Y es que es increíble, pero es verdad, pues el mismo promotor que hace unas semanas decía que David Benavides no tenía nada para ofrecerle al Canelo, ahora está diciendo que le gustaría llevarlo al otro nivel en las 175 libras. Y es que Eddie Hearn, desesperado prácticamente por buscar una nueva estrella ahora que Canelo lo abandonó, le ofrece a David Benavides una pelea contra nada más y nada menos que Dimitri Vivol, amigos míos. Sí, pues Eddie Hearn buscaría hacerse de David Benavides con la pelea que también intentó retener a Canelo, pero no pudo. Y es que si tú no te quieres perder nada acerca de estas polémicas declaraciones que acaba de hacer Eddie Hearn, donde el promotor inglés dice dos cosas. Primero, le ofrece una pelea a David Benavides contra Dimitri Vivol en la 175 y ajay, ajay. Quiere promover a David Benavides ahora que Canelo lo abandonó. Y si tú no te quieres perder nada acerca de esto, pues no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno, porque esto fue lo que dijo Eddie Hearn al respecto. Es una gran pelea, gran pelea la de Vivol contra Benavides. Benavides puede ser aún mejor en las 175 libras porque es un 168 grande. Me encantaría hablar con David Benavides sobre una pelea con Dimitri Vivol. No sé cuál sea la posición con Samson Bob 5, promotor de David Benavides, junto con PBC y esas personas refiriéndose a PBC y Eddie Hearn. Pero tenemos nosotros también grandes peleas que pueden ser buenas para él. Estoy seguro que ellos también la tienen, pero ya veremos. Me encanta una pelea de momento entre David Benavides y Dimitri Vivol. Declaró Eddie Hearn, quien sí ahí reveló que tiene planes de hacer la pelea. Vivol Benavides en la 175 y esa sería la clave y el ofrecimiento más grande de Mushroom para traerse a David Benavides de PBC a esta subempresa de Eddie Hearn. Y es que no solo busca hacer esta pelea porque con estas palabras que dijo a continuación este promotor, créanme, las intenciones son claras, Eddie Hearn quiere ser el nuevo promotor de David Benavides. Porque así finalizó esta declaración Eddie Hearn sobre todo esto. No creo ni en un millón de años que Benavides pelee con David Morrell Jr. Conozco a Morrell, sabemos lo bueno que es David Morrell. Pero al fan casual que camina por la calle le dices Benavides contra David Morrell Jr. Y probablemente no conozcan ni a Benavides y menos a David Morrell Jr. Aunque es muy buen peleador. Pero para ser honesto, si yo representara a David Benavides, no querría que él peleara contra David Morrell Jr. Como ven, ¿qué opinan de estas polémicas? Es poco declaraciones y acaba de soltar Eddie Hearn. Porque como les digo, con estas palabras, Eddie Hearn dice tres cosas que suelta al aire y que se pueden ver entre líneas. La primera, que ofrece una pelea a David Benavides contra Dimitri Vivol, ahora que se quedó sin Canelo prácticamente. La segunda, que quiere a David Benavides para promoverlo y como reemplazo de Canelo. Y la tercera, que David Benavides no es reconocido porque la empresa PVC no ha hecho un trabajo adecuado con él. Porque si no me creen, escuchen otra vez las declaraciones pasadas donde dice Si al fan casual le preguntas, David Benavides contra David Morrell Jr., no conocerán ni a David Benavides. Y yo les pregunto, ¿será posible que David Benavides recale a las filas de Mashroom ahora que Canelo no está? ¿Podrá deshacerse de la empresa PVC o más bien? Si quiera quedará hacerlo con tal de buscar una oportunidad contra Dimitri Vivol, supongo que es algo que sabremos. Nos vemos en la próxima. Adiós.